El presidente Rafael Correa a través de su cuenta de Twitter criticó el pedido de ciertos sectores de la oposición de crear un fideicomiso para administrar así los fondos que se recaudarán en beneficio de los damnificados por el terremoto. El mandatario argumentó, se olvidaron ya que todos los banqueros pusieron sus bienes en fideicomisos para que no puedan ser tocados, nos llevó años desbaratar todo aquello. Se olvidaron ya que nuestra oligarquía saca su plata de Ecuador a fideicomisos en paraísos fiscales para ocultar así sus jugadas financieras y eludir impuestos. Fideicomiso es crear artificialmente una figura jurídica privada. Ahora quieren privatizar hasta los impuestos, lo cual es un absurdo, además de inconstitucional. Es la estrategia de inventarse cualquier cantinflada para impedirnos gobernar. Con su dinero pueden hacer los fideicomisos que quieran. Es legal, aunque a veces inmoral, pero no con el dinero público. Los que quebraron y saquearon al país fueron ellos y sus recetas, no nosotros. Prohibido olvidar.